hola y bienvenidos a un nuevo video de el DUTO hoy estamos otra vez en SUPER DUTO y vamos a continuar con el evento donde lo dejamos que era entrando al mundo de los blues asi que sin nada mas que decir y esperando que este video les vaya a gustar comencemos y 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 hasta la próxima